Ah, me duele tanto, me duele tanto, por dentro, yo. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Mi compa Kala, ¿por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Yo Kala, esa van a ganar just feel. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Éramos más que amigos, así como hermanos. Si yo me caía, me dabas la mano. Me recuerdo todos los momentos juntos. Desde el primero hasta el último. Cuando me llamabas para darme un culo. Nos parqueábamos en la esquina de Mogambo. Mucha gente decía que tú eras necio. Pero ahora que no estás solo, se están llorando. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Mi compa Kala. ¿Por qué se fue? 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 Me recuerdo cuando íbamos a Bombi, ninjas del pueblo y también a salsa Y tú solo bailabas puro pasa-pasa, era puro gay y es compa Yo Rasta, que la vara gangsta, cuando enloqueaste esa llama con el edifico Ganaste tu trofeo cagado en la risa Y ahora me pregunto ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Mi compa Kala ¿Por qué se fue? 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 Mi compa Kala ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Yo ya me ha say na, every man of them one destiny ya na So, as you choose how to live your life ya see You just have to apologize to Jah And go on with the faith And ya see, don't go on cool Ya, if you slip, you slide You run too fast, you drop Ya see, I'm mad thing ya see me daddy Ya, only the king ya Ya, Calavera Ya Rasta, hey, damn Yes, compa Cala Ya man, dawg Mad thing ya see Ya man, my daddy Party Yo, Cala You never gonna forget the best thing they wanna do ya see Love things I talk to yourself Gangsta thing Mad, you see me Straight up Big up yourself Anyway, you're the daddy Sixteen years You don't know Money